Hola que tal amigo, mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Best Review, en este video te voy a enseñar un tweak que para mi me parecio muy funcional, porque, porque ves que tenemos nuestro control center que la verdad como que le quitaron funcionalidad desde que no tenemos CC Sentings, que para mi era un tweak básico, el cual nos permitía cambiar los tools que nos aparecen en la parte de arriba y ponerlos que a nosotros nos gusten que en serio Apple más adelante debería poder darnos esa opción, de que nosotros digamos que queramos ahí arriba y que no queramos, pues este tweak nos va a traer más opciones la posibilidad de poder abrir aplicaciones adentro del control center, poder estar checando, poder estar mostrando y poder seleccionar que aplicación queramos abrir y que sea muy fácil abrir y cerrarla, simplemente yo tengo que presionar cuando quiero que se abra una aplicación y en caso de que yo se quiera, simplemente llego a la última página y la vuelvo a presionar y se deshace, desmarca y como puedes ver ya no me aparece en el control center, las aplicaciones son completamente funcionales, simplemente tu puedes ver que yo puedo interactuar con ellas, puedo hacer el registro, puedo hacer absolutamente lo que quiera, yo puedo entrar a las aplicaciones de Deezer, puedo seguir cambiando mi música, puedo seguir haciendo todo, aun cuando yo estoy adentro de otra aplicación, que quiere decir esto, por ejemplo, si yo estoy utilizando Word, que ahora yo soy muy dado a tomar todas mis clases y mis apuntes como la aplicación de Word, aquí nos va a aparecer entrar y como si estuviéramos tomando por ejemplo mi clase de procesal penal, aquí pues yo tengo pues como que estoy apuntando o estoy con el teléfono en grasa, porque, porque me justifico de que aquí así tomo mi clase, pero que pasó, no te gustaría poder estar intercambiando la aplicación sin tener que estar abriendo y cerrando, sin tener que estar desgastando tu botón o simplemente quieres hacer una pavisita rápida, simplemente yo activo el control center y como puedes ver estoy aquí en las aplicaciones y no tengo límite de aplicaciones, por ejemplo, yo puedo empezar a abrir Cydia, puedo abrir Tutu Helper, vamos a abrir Tutu Helper, vamos a abrir no sé configuraciones de mismo modo y como puedes ver lo voy a tener como si fueran páginas, o sea yo voy a poder seguir intercalando entre estas, simplemente deslizando desde la parte izquierda hacia la derecha hasta encontrar mi control center y en caso como de repente sabes que, oye ya me vieron que estoy utilizando teléfono, yo deslizo nada más hacia abajo y listo sigo en la aplicación, no se cierra, no se sale, puedes hacerlo mientras estés viendo cualquier vídeo y te digo es una función muy pero muy sencilla, para cerrar las aplicaciones simplemente deslizas hacia abajo como si estuvieras quitando tu control center y en caso de que quieras cerrar las aplicaciones es muy sencillo porque solo llegas a la última página y se deseleccionas las aplicaciones que tenías abiertas y como puedes ver no hay un lag, no se te cierra, no hay como los conflictos con tu teléfono y estos no van a tener ningún tipo de problema, de mismo modo este tweak va a ser configurable en la parte de ajustes, simplemente vamos a tener que entrar a la parte de ajustes y entrar donde dice App Center, aquí lo vamos a poder estar activando, desactivando, vamos a poder cambiar el tamaño de la página, vamos a poder seleccionar que si nosotros queremos remover ahorita todas las páginas que tenemos, así mismo contactar a los desarrolladores de este tweak en caso de que tengamos algún tipo de problema, para descargar este tweak es muy sencillo, solo vas a tener que entrar a la parte de sidia, esperar a que ésta termine de cargar, recuerda nunca utilices sidia si no ha terminado de cargar, vas a entrar a la parte donde dice buscar y aquí tú vas a presionar App Center, te va a venir a través de tres repos, vas a poder descargarlo desde la repo oficial usando sit down o simplemente pagando por el tweak o vas a poder usar dos repos alternativas que sería la de shuttle o la de hack your iphone, yo te recomiendo que en caso de que puedas siempre pagues por un tweak, ¿por qué? porque hay unos tweaks que para evitar hacer la piratería te sirven por un rato y luego te mandan a modo seguro y modo seguro y modo seguro, en caso de que llegues a tener este problema de modo seguro simplemente elimina el último tweak que acabas de instalar y listo con esto se debería solucionar todos tus problemas, como puedes ver nos va a mostrar aquí que dice que ya tengo oficialmente comprado este, pues este tweak dice que es completamente compatible con iOS 10 y nos va a permitir añadir las páginas, es un tweak muy sencillo, muy fácil de usar y te digo lo vas a poder descargar desde cualquier repo alternativa, como puedes ver es muy sencillo yo voy a poder seguir utilizando por ejemplo Word, yo ahorita puedo interactuar con la aplicación, si yo quiero seguir escribiendo voy a poder estar escribiendo en un teclado más chiquito y voy a poder cerrar la aplicación para seguir utilizando la otra, te digo no interrumpe la carga, no interrumpe absolutamente nada y por ejemplo si entramos a un juego, por ejemplo Mario Room, que es un juego que requiere movimiento, que requiere que estés dentro de la aplicación, vamos a esperar a que termine de entrar, a ver si entra, no, en este momento ya detecto que tengo Jaybreak, ¿por qué? porque eliminé los tweaks que evitaban que lo hiciera, pero bueno simplemente quería decirte que este tweak es completamente funcional, por ejemplo si nosotros entramos a esta parte no va a cargar, no va a afectar absolutamente la carga de este juego, pero bueno amigo por mi parte esto sería todo, espero que te guste este tweak, si tienes más tweaks por favor recomiendamelo y yo, yo te veo en el próximo video.